PERSIGUIENDO MITOS Sean bienvenidos a esta nueva edición de Persiguiendo Mitos, una producción general de Pío Deportes y de un servidor Carlos Núñez para toda la afición del baloncesto a nivel global. Persiguiendo Mitos es un análisis que traigo siempre, tratando de enfocar situaciones del deporte que por mucho tiempo han sido verdades y que de alguna manera pueden ser cuestionadas. Ya en una pasada edición traía un tema de Tim Duncan y Kevin Garnett como el mejor Power Four de todos los tiempos y hoy traigo un tema neurálgico de lo que es el baloncesto de hoy en día. Me refiero a la evolución del triple y tengo mi teoría sobre si Stephen Carey cambió o no cambió el juego en la NBA. La línea de tres puntos en la NBA inició en la temporada 1979-80 luego de que en la NCAA se había implementado y que la extinta ABA también había utilizado dicha línea. El primer jugador en anotar un tiro de tres puntos en la historia de la NBA fue el jugador de Boston Celtics Chris Ford quien consiguió un triple desde la Copa en un partido de 1979 de Boston Celtics el primero de dicha temporada para el equipo de Boston. De ahí en adelante la curva ascendente del triple en la NBA pues se ha mantenido por los siglos de los siglos. Tanto así y me voy a referir en este caso a la temporada 1993-94 donde dio el salto cuantitativo más alto hasta nuestros días y fue cuando la liga promediaba en ese entonces 9.9 intentos a canasto de la línea de tres puntos. Ese año 93-94 los Houston Rockets que salieron campeones de la NBA en esa oportunidad pues intentaron 15.7 triples por partido anotando 5.5 y fueron los campeones de la NBA en ese momento. es decir, de 9.7 intentos que la liga promediaba anotando 2.9 se elevó Houston a 15.5 anotando 5.5 es decir, más de un 30% en el porcentaje. Definitivamente en los últimos años hemos visto como desde la temporada 2005 en adelante ha venido aumentando la cantidad de triples en la NBA de manera casi exponencial. Hay una situación la línea ascendente no se ha parado nunca exceptuando una que otra temporada en la cual ha disminuido por una razón u otra la cantidad de triples intentados por equipos y en total de la liga en esos años. Todos los demás años pues ha ido incrementándose de una manera extraordinaria y ha coincidido con que la vieja camada de dirigentes de la NBA ha ido retirándose algunos han fallecido luego de 30 años al mando de diferentes equipos y eso ha dado paso a que la nueva camada de dirigentes formados bajo la regla del triple pues estén en la NBA hoy día eso ha facilitado el hecho de que esté en proliferación el uso de la línea de tres puntos en la NBA hoy por hoy. De hecho me voy a referir de manera directa a las temporadas 93-94 con relación al triple porque mucha gente piensa que el triple comenzó a tener una curva ascendente con la llegada de Stephen Carey a la NBA algo que es totalmente falso. Por ejemplo en las temporadas de 1992-93 Reggie Miller en el caso de los jugadores me voy a referir primero al caso de los jugadores Reggie Miller pues anotaba 167 triples en esa temporada. Al año siguiente Dan Meyerly que jugaba para Phoenix Suns aunque jugó con otros equipos sus mayores lauros fueron con Phoenix Suns ese equipo que fue a las finales junto a Charles Barkley Kevin Johnson Sebrick Ceballos Richard Dumas y otros pues anotaba la friulera de 192 triples en ese entonces. En la temporada 94-95 John Starks de los New York Knicks que era un equipo eminentemente defensivo anotaba 217 triples eso quiere decir que los 200 triples en la NBA se conocen desde los años 90 no es en la época del 2000 sino desde los años 90 ya se venían anotando 200 o más triples en la NBA. Dennis Scott de aquel equipo de Orlando Magic que tenía Nick Anderson Chuck O'Neill Penny Hardaway entre otros pues era otro francotirador que logró la friulera de 267 triples en la temporada 1995-96 ¿se fijan? 267 triples es una cifra extraordinaria teniendo en cuenta que estamos hablando de la década del 90 ya para 96-97 Reggie Miller 229 de ahí hubo un bajón en el 97-98 con Wesley Persson 192 luego Dee Brown en 98-99 en menos partidos de ahí vuelve a saltar Gary Payton incluso 177 Antoine Walker 221 ya en el 2000 Antoine Walker anotaba 221 triples de ahí en adelante Ray Allen 201 229 Peja Stojakovic que mucha gente no lo recuerda 240 Quinton Richardson que era más conocido por ser un saltador anotaba 226 triples 226 Kyle Corbett la primera temporada en la cual fue líder en triples anotados Ray Allen volvía con Seattle 269 triples que era la marca rompiendo la anterior de Dennis Scott de 267 y era la marca de triples anotados en una campaña para un jugador estoy hablando del año 2005-2006 refiriéndome a ese año 2005-2006 vamos a ver cómo se comportaba la liga en esos años en el 2005-2006 la liga realizó 39.313 triples oiga bien lo que yo le estoy diciendo la NBA realizaba 39.313 triples en la temporada 2004-2005 intentando por equipo promedio 16 triples por partido anotando 14.086 un promedio de cerca de un 33% que es lo que se ha mantenido hoy se tira más pero el porcentaje es el mismo oiga bien lo que le estoy diciendo el porcentaje con relación al 1990 la década del 90 es el mismo que el porcentaje de hoy lo único que ahora se tira más y por ende se anota más en el 2006 se intentaban 16.9 triples por partido 2007-18 2009-18 2010-18 2011-18 2012 subió 18.4 esos son intentos por equipo en el 2012-2013 subió a 20 2013-2014 subió a 21 ustedes ven cómo va aumentando 2014-2015 subió a 22 de ahí subió a 24 al año siguiente a 27 a 29 a 31 a 33 2019-2020 y este año está en cerca de 35 estamos en el 2020-2021 quise traerle esta secuencia para que ustedes se den cuenta cómo ha venido evolucionando el triple y el uso del triple en la NBA por lo que yo le explicaba al inicio del comentario la llegada a los nuevos dirigentes que se formaron bajo la tutela de la línea de tres puntos y todo esto el uso de la línea de tres puntos de manera marcada abre la cancha para que puedan los jugadores altos penetrar con más fluidez jugar cerca del aro aunque ese tipo de jugadores ha ido desapareciendo pero eso es tema para otro programa en el caso específico de cómo se ha ido comportando en los últimos años los jugadores en cuanto al triple anotado la temporada 2012-2013 vamos primero por la temporada 2009-2010 que fue el año donde entró Stephen Curry a la NBA ese año Aaron Brooks fue el líder en triples anotados con 209 el año siguiente Donald Wright compañero de Curry fue el líder con 194 Ryan Anderson de Orlando fue el líder al 2011-2012 con 166 y Stephen Curry sale a la palestra pública en ese año 2012-2013 cuando anota 272 puntos o 272 triples rompiendo la marca de Ray Allen de 269 implantada en el 2005 me siguen cómo van las cosas con relación a los jugadores ya hablé de los equipos y de la liga ahora les voy a hablar de los jugadores para luego darle los totales de la liga cómo van incrementándose Curry salta a la palestra en ese año 2012-2013 con 272 luego 261 bajó al año siguiente bajó 261 luego subió a 285 y viene el gran año cuando él sube a 286 es el año que llega Steve Kerr a la NBA como dirigente de los Warriors siendo novato sin haber dirigido sin haber dirigido en ninguna parte y Curry aumenta de 6.9 triples intentados a 7.5 de ahí no se paró jamás y se encaramó hacia las cifras dobles en intentos del triple en la temporada 2015 cuando promedió o cuando anotó los 402 triples que es el récord de la NBA actualmente de ahí 324 de ahí se dio la batuta a James Harden que es el que más tiros de 3 puntos anota en la NBA hoy con 265 378 y entonces 299 en la temporada 2019 2020 se fijan como las cosas van tomando su lugar es decir mucha gente piensa que Stephen Kerry es quien cambia el juego y que por eso todos los equipos tiran de 3 puntos en la NBA algo que no es real la realidad es la siguiente Stephen Kerry ante la oleada ascendente la marejada de triples que venía en los últimos 10 años antes de su destape en el 2014 pues explotó de una manera que él ha sido el exponente que mejor ha aprovechado esa brecha ¿por qué? porque se dieron las condiciones un dirigente que apostaba al triple tal cual apostaron los Phoenix Suns en la temporada 2004-2005 que es donde se daba el salto más alto en términos cuantitativos en relación al triple con Quentin Richardson J. Joe Johnson Steve Nash Amaristo de Meyer de la mano de Mike D'Antoni con la famosa ofensiva de 6 segundos o menos usted lo recuerda eso ese equipo de Phoenix Suns en esa temporada incrementó la cantidad de triples de una manera extraordinaria aún así nadie dijo que ese equipo pues fue quien cambió el juego en la liga porque venía la marejada como ya yo les he expuesto en todo el contenido anterior bueno pues se da el caso de que Kerry es el mejor exponente de la nueva oleada de triples en la NBA es quien mejor ha aprovechado eso es tan así que sus compañeros de equipo también incrementaron su cantidad de triples porque era una filosofía del dirigente Steve Carey ceder el balón el equipo fue de otorgar 19 asistencias por partido en el 2013 a otorgar 30 en el 2014 una diferencia de 11 asistencias entre un grupo en NBA o en cualquier baloncesto que se juega a nivel profesional es una extravagancia eso es impresionante y eso se debe al estilo de juego de Golden State que era un híbrido entre el juego de San Antonio Spurs y el juego de Los Ángeles Lakers de Chuck y Kobe que aprendió Steve Carey del dirigente Phil Jackson cuando estaba en Chicago no sé si me siguen la idea entonces si en la NBA y les voy a buscar una vez más el gráfico que lo vamos a ver en pantalla todos estos gráficos los estamos viendo en pantalla en la temporada 2000 2010 2009 2010 cuando Carey entra a la liga la NBA intentaba en sentido general 44.622 triples usted escuchó cuántos triples se anotaban el año que se tiraban cuántos triples se intentaban el año que Carey entró a la liga 44.622 un 18.1 intentos por partido de los equipos eso se mantuvo por tres años hasta el 2011 2012 en el 2012 2013 la liga aumenta de 36.000 había bajado de 44.000 había bajado a 36.395 y luego subió a 49.000 al año al año siguiente subió a 52.974 2014 2015 se dispara a 55.000 es decir un total de 3.000 triples más luego va a 59.000 luego a 66.000 2017 2018 71.000 2018 2019 74.000 y se mantiene esa constante aumentando entre 2.500 y 3.000 intentos por año en aumento eso quiere decir que si usted se fija en un diagrama que le vamos a colocar en pantalla ahí ustedes pueden verlo si usted se fija en la curva ascendente se da cuenta de que se mantiene desde la temporada 95 96 casi de manera exponencial aumentando la cantidad de triples por partido por equipos la cantidad de triples anotados por jugadores y la cantidad de triples anotados por equipo es decir ha ido en un aumento ascendente por lo tanto usted hace verar incluso el argumento de la propia NBA en su artículo del cual yo me nutrí la evolución del triple que se lo voy a dejar el link aquí para que ustedes puedan entrar a dicho artículo esa explicación de la propia NBA dice que si hay un equipo que tiene que ser señalado como el precursor de la implementación del triple de la ofensiva rápida en la liga esos son los Phoenix Suns de la temporada 2004-2005 y que no se puede señalar dice la propia NBA un jugador como el artífice de ser el que evolucionó el uso del triple en la historia de la NBA le voy a dejar el link para que ustedes sean los testigos de dicha información o sea que aseverar usted endilgarle a Stephen Carey como que cambió el juego no es más que una fábula una forma de vender un equipo que dio al traste con el juego anterior del hombre alto que se posteaba que penetraba que jugaba cerca del aro y que muchos dirigentes cambiaron con el tiro de dos puntos por el tiro del triple en el caso de Carey específicamente repito sus tres primeros años en la NBA él intentaba cuatro a seis intentos del arco de tres puntos por partido y no es hasta la temporada 2012-2013 cuando él aumenta a siete y a la siguiente temporada la primera de Steve Carey con el grupo que ya la NBA venía en esa andanada de triples intentados es cuando el equipo al ganar toma notoriedad que usan el triple que juegan el small ball y todo esto y por eso pues se crea el famoso mito urbano de que Stephen Carey cambió el juego hay que decir que Carey es el mejor tirador que yo he visto y he visto mucho baloncesto al igual que ustedes el mejor tirador no va directamente proporcional a que sea el que cambió el juego ha habido muchos buenos tiradores de hecho antes de Stephen Carey Ray Allen pues promediaba ocho intentos del triple promediando más de 40 en porcentaje y nadie dijo que Ray Allen cambió el juego y en el caso de Carey lo que usted sí puede decir es que él engrandeció el triple es decir lo hizo vistoso por su rango de acción ese rango de tiro que abre aún más la cancha para sus compañeros porque hay que defenderlo más alto a Carey por encima de la línea de tres puntos eso sí ha impactado a la liga de una manera directa eso sí usted lo puede decir que él con ese tiro de larga distancia de tres y cuatro pies por delante de la línea de tres puntos tiros de 28 pies de 26 pies de 27 la línea de tres puntos en la NBA está de 23.9 pies esos tiros a veces de tres cuartos de cancha es una cosa extraordinaria que sí ha impactado el juego de una manera directa y ha hecho que las defensivas tengan que abrir más la cancha lo que ha ido en beneficio de los compañeros de Carey hoy en día ese tiro de ese rango se ha hecho popular no es que en el pasado no se haya hecho Dan Mayer le la tiraba de ahí Red Shackman la tiraba de ahí incluso Magic Johnson mucha gente no recuerda que del lateral derecho él tenía un tiro de tres puntos que casi no fallaba cuando tenía el chance de hacerlo porque no tiraba mucho pero la tiraba de tres pasos detrás de la línea de tres puntos por el lateral derecho cerca de la línea de E lateral y lo anotaba con muchísima eficiencia es decir lo que Carey ha hecho es que le ha dado dinamismo a ese tipo de tiros y ahí su grandeza él sí ha impactado el juego de esa manera que ha hecho un rango de tiro tan común que las defensivas se han visto impactadas porque han tenido que defender mucho más adelante de la línea de tres puntos cuando en el pasado reciente pues se replegaban debajo de la línea de tres puntos y la defensa era mucho más eficiente así que espero le haya gustado este persiguiendo mitos repito la evolución del triple en la historia de la NBA no se le puede señalar a un jugador haber cambiado el juego para que se lancen triples o sea eso es un mito el hecho de que Stephen Carey cambió el juego ahora bien no cambió el juego para que se lancen muchos triples ahora el rango de tiro en el que se habitúan los jugadores a lanzar hoy eso sí lo ha impactado Stephen Carey de manera directa usted puede decir que Carey cambió el rango de tiro de tres puntos en la NBA eso sí es la realidad y la complejidad que él ha tenido en el grado de dificultad de los tiros es algo que tampoco habíamos visto nunca en la historia de la NBA Carey el mejor tirador de la historia y de manera indiscutida Ray Allen muy cerca Reggie Miller un poco más atrás y la evolución del triple ha sido fruto del trabajo colectivo de dirigentes y de jugadores en la historia del deporte del aro y el balón incluso le voy a dejar otro link aquí debajo para que usted vea la evolución del triple en Europa vamos a ver si alguien busca un Stephen Carey en el baloncesto europeo hasta aquí persiguiendo mitos en esta edición aquí gracias a la producción general de Pío Deportes Radio TV para todos nuestros seguidores pasen feliz resto del día donde quiera que se encuentre sea de día o de noche en sintonía con nosotros hasta una próxima ocasión Carlos Núñez les acompaño que Dios les dé que se encuentre de Pío Deportes de Pío Deportes y la producción